Al contrario de todos, ¿eh? Hola, me voy al agua Soy así Porque soy del Real Madrid No No Se me fue No No, lo enderecé, boludo ¿Qué pasó? Perdón No 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 No, boludo No No, boludo, esto desliza un montón, amigo ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué fue, boludo? Gracias, Toto No, viene un rampa, boludo ¿Qué mierda? Venga, me ves No ¡Bueno! Soy una pija con esto, boludo Por favor, movete al medio Te lo pido por favor, te estoy llorando, boludo Me salto el diabolarse, ¿qué pasó? Movete, flaco No, mirá todos los bicharracos estos, boludo No, me hice concha Me hiciste concha, filo Si Ferpa Vas podés, Ferpa No sos un talado, mirá Si, Ferpa Soy así Porque somos todos muy juntos No, no, pero es que Saki, ahora lo empujo de atrás ¿Qué sacaste, Rafa? La porongate, carajo No, no mirá que sacó Rafa Real No, no mirá que sacó Rafa No, no mirá que sacó Rafa Si no soy yo ese, boludo Ah, es Doctrina Ah, mía Doctrina, boludo No, no, es Doctrina ese Porque el wosso está llorando a la mía Yo estoy con el, 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 el pistón este Nooo ¿Qué hiciste? Ah, sos un estúpido Soy así Porque soy del Real Madrid Pumperi, pumperi, pumperi Oh, ahora que viene de allá Nooo No, tengo autorrampa Agárrense De las manos Nooo 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 No, no caes Nooo No tiene que No tiene que tirar lejos, Roberto Roberto ¿Qué hago, boludo? Tengo una catramina Tengo una catramina Tengo una catramina acá, boludo Hace tres horas que estás con el camioncito Eh, vos Jajaja, chao, chao, pasa Eh, pa' nada, tampoco es gracioso, estúpido Ay, si, siempre tirarte y hacerte mal es gracioso, pasa Es gracioso, estúpido, es pirado, mierda OI, COMO PASÉ VOLVÉ, ESTA AUTO ES UNA PIJA Me, te, me, se te le transportó, me atravesó, boludo Ay, te saco, chupala, no, no tira, no tira, no tira, no tira No, pero, lo veas caído Lo cao, lo cao No, pero, pero, para chupame la chavada, pelotudo No, este AUTO ES IMPOSIBLE No 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 No, la meta, boludo Jajaja ¿Qué, ya has terminado? Es el final, boludo Boludo, pero, ¿cuántos rampas tiene? No Uy No, boludo No, boludo Jajaja Boludo Con el pistón en la puse Rapa No sé, boludo, pero el mío Rapa Hagamos mierda de esto, Rapa 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 Jajaja No No, me dejé el agua Roberto Sigue con el bicharraco Sigue con el bicharraco Sigue con el bicharraco No paso, boludo No paso, boludo No puedo alcanzar el bicharraco En el pelotudo Jajaja Jajaja No paso a este No paso a ir al rampa, boludo Cómo capa el agua Soy así Yo estaba en la rueda, boludo Porque soy del bicharraco Jajaja ¿Dónde es este, boludo? Allá al fondo sí podés subir, Rapa No sé No creo Si, boludo, si Si, está en lugar del agua, boludo A ver Si te pasa una buena marea, así A ver, tirate Tírate Jajaja Claro Próbalo, bicharraco No Hijo de puta Ahí me dio una mano Le quería al bicharraco Jajaja 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 Ferpa, tirá los atrás Nah, Ferpa No, no No es que no puedo Es que es un pis pelotudo Ferpa Sos tibios Ferpa No, no, parece que no Me dijeron que eras mala leche Ferpa Uh, mira la puta mierda Si le preguntás a Watson Me parece que soy el peor enemigo Tu forro, blanco Rafa No, no se puede tirar No, no funciona, no funciona Te piensas, eso se me ha vio de todo, boludo Acá se prende fuego todos los autos, estúpido Idiota Ah, boludo, boludo El peor es pelotudo, boludo Se piensa que si le saca el cartel Lo puede hacer él solo Que tipo de forro, boludo Encima, igual boludo Igual hay que... ¿Cómo es? Hay que felicitarlo porque lo leyó primero Jajaja Jajaja La puse contra un aro Jajaja Jajaja Nah, pero el loki Ferepa, frepa La concha de tu madre Jajaja 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 No, que hago con este camion de YPF Jajaja 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 Pero tenemos el mismo camion, pero... Pero 8 rondas después Si Jajaja 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 Viste que va por el agua? Che, ya van a ganar boludo, el primer segundo ya ganaron. No, va a ganar pesito, va a ganar pesito. No, no, ¿qué fue? Chupala. No, no me dirá que gana el pelotudo el dog boludo. Toma, toma, primera vez. No me dirá, chupate una pija Roberto, te deseo la muerte más dolorosa, forro. No, no, no apareció en la mesa. No, 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 no. Soy del rojo porque el mundo me hizo así. A ver Ferpa. ¿Qué haces Ferpa? Es una mierda, te cambian boludo. ¿Pero por qué no? Pero Ferpa, ¿por qué se tiraron? ¿Se compró su mano o no es Ferpa? ¿Por qué? No, le pica el arco el tronco. No, no, no. Pero se te traba todo. No, 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 porque patí el micrófono. Ahí estamos. Mejor eso entre el router. No me hagas que esperara que terminen todos, boludo. No, la mitad, ¿ves? La mitad Ya damos uno Que carajo Uh, Agustito Rampa, agárrense ¿Qué? ¿Cómo apareció arriba? ¿Serpa Hacker? No, no, pero me... Por... Boludo Ferpe estaba yendo por el agua Por abajo del... de la pasarela Hacen un miedo de... Pero... me tiré para el fin ¡Ay! ¡Mirá lo asqueroso! ¡Mirá lo asqueroso! Hacen las conchas, cabula Hacen las conchas, cabula Hacen las conchas, cabula Muchos face to face, mucho face to face, pero me faltan pinchos, boludo Si, no, hicimos 5 veces Rampa Una verga hasta face to face, boludo Cra spot Uh, graham leüp arise ь, rapida La peor face to face Siii possibly Si, roberll plein si roberlll llegas si roberlll llegas Si roberlll llegas Es un malo de leche Tirate con el, tirate con el Roberto Ahí va Roberto Uy que hacen todos estos dinosaurios por aca Nooo No Roberto Dale Roberto, dale Roberto Hacelo pija Hacelo pija Roberto Dale Roberto Llevaro la salida Llevaro la salida Acompañame dale Dale Roberto Nooo Nooo Si tranqui que no va a terminar esta Tranqui, te tengo alquilado Si, si, sos un muerto flaco Che, para mi estamos para Ahora que viene Trutti y somos pares Para mi estamos en uno sumo Uuuu Vamos jugar las carreritas Jugamos las carreritas Encima, encima de que sos un pelotudo ¿No sabe contar? Muerto, muerto Nooo Suena a mi Me tiraste hijo de puta No, Ferpa No entendí por donde haría que seguir Tenias que seguir derecho Por que te tiraste al agua Aaaa, no te puedo venir Ase lo mierda Rau Hace lo mierda No se, Hace lo con un chap No Ferpa que fue eso Nice try 7 lucas Nt me tiro, me tiro Nt Nice try Nt, Nt Nt, 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 bro No ha terminado Uuuuh, ah, la picante Uy, es un pelado culo roto No entiendo por qué es verde Che, ¿por qué a alguien le dio un solo 1500 pesos? Ok, tú comenta Che, ponete una suma, boludo, ponete una trophy track Ponete una carrerita, una carrerita, carrerita, carrerita Tampoco voy a ir contra la marea Mira que mentalidad frágil que tenés, peseto, eh Ponete una trophy track, boludo Ponete una trophy track El culo roto tenés, peseto Pero sigo queriendo una trophy track Oh, miita, que negro de mierda, boludo Le tiene que cortar una gamba a ese negro Uy, tenemos a los dos mejores que atrae el fútbol argentino ¿Quiénes son? ¿Cuál es el...? Elías Gómez y Robert Rojas No, pero... ¿El chico, mira, se volvió a romper? ¿Quién? El chico, güey, amigo Sí, se vincó el tobillo Pero boludo duró un partido Dos, pero sí Ahí está Soy así Porque soy del Real Madrid Igual Bermúdez dijo que Riquelme no pertenece al Consejo de Fútbol Pero ahora... ¿Y qué es ese pelotudo? Y le están sacando responsabilidades Pues se le viene a la noche, pita Vale... Entendé un poquito más las líneas ¿Y quién es Bermúdez en Boca, boludo? ¿Cómo tiene Bermúdez? Ah, es un campeón del mundo Le ganaron dos veces a Mines, lo dice también No, pero... Te bebemos la vida, Pezzetto Pero no... Pero ahora... Políticamente... El Consejo de Fútbol Muerto de hambre El Consejo de Fútbol, Bobby Charta Sigue la línea de Chichos, ¿eh? Bueno, eso se me iba a ver, estaba preguntando, boludo Bueno, estúpido Un poquito más de cultura Sí, menos comprensión Yo soy del Rojo, porque... Cuidita Cuidita, sos cero y tenés el culo roto Trajad la boca Bueno Debe empuja ¿Qué pasa? ¿Qué de mierda, bro? Es un auto de rally re picado Tu debes re picado Talió plata, eso no? Lo compré, ¿eh? ¿Y el Zeppelin? ¿Y el Zeppelin? Está, está, está Tiremos unos pasaditos El clip ese que revista el Zeppelin es buenísimo Es genial, bro Ese clip es genial, bro ¿Cómo se la vean el juego cuando vas a toda velocidad de un auto? Ah, sos bueno ¿Qué? Yo me parece que tengo que reiniciar, eh ¿Por qué? He seguido en la pantalla de carga, eso Ah, pero eso es la cantidad de problemas Vení para acá, bolita, vení para acá Uhhh, allá está tu yate, neta Todo picado Dale, invita Claro ¿Como veis yendo allá, boludo? Para, para que estoy llegando, para que estoy llegando Venga, venga, agarra una moto de agua, boludo ¿Y dónde están las motos de agua? No, boludo, la tuyo Un tiro, te senté, ¿no? Te senté un tiro, ¿no? Un tiro de pistola purita Si, si, si a vos te gusta la pistola le ponen la cara Ves pistola y le ponen cara Ves pistola y le ponen cara Yo soy del rojo porque el mundo me hizo así Uhhh, no puedo buscarme No, 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 no Neta, ¿vos la volás mañana? No, el domingo, boludo ¿Estás seguro que no tengo que hacer una avita de esta mañana? No, no, no No tenemos otra cosa Ese no es rápido, el yate igual, eh Está más atrás Soy yo, estoy al lado del yate, boludo Puede ser Acordate que el color amarillo Es el doc El otu de mierda Ese que está yendo no es, eh No, no soy yo ese, boludo Ah, ¿quién es, boludo? Es el doc Es el doc Ah, un garchado de él, loco Si, ya estoy hace cuatro horas, boludo Vale, vale, vale Hace cuatro horas Toma en el comillote No, pelotudo Uy, vieron uno de los pedos, ¿qué fue ese? Pa' poner a vos, peseta ¿Cómo busco la carrera, Rafa? Vení a tomar las copas de champagne del control Ah, bueno No Dale Falta Ferpa, pelotudo Ah, le chupan Edita, rapidito Te pago un champagne Tiene Fifa, no tiene ninguna, ¿no? Qué gracioso que sos, ¿eh? No, pero te irá atrás, Doc No, pero el 20 No, no me voy a subir ahí Ahí estamos, ahí estamos ¡No, me caí! Las copitas Tienen ganas de jugar algunos igual Un champagne Los pruebas Un pruebas profeo a 21 Una vez sí tenemos todos los problemas del Plus Se me fueron las ganas Eso, ya sí Uy, ¿este lo del paracaídas no es Neta? Que te podes tirar con el paracaídas Che, Doctorado Te escucho ¿Cómo era para llamar al Al alicopero? A Pegasus no era? Pegasus si 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 Le pido el chopperazzi Estaba palenque Empiezo a tirar unos cuisco El cuisco del pelado? Choco Preguntale de la carne Que? Preguntale de la carne Preguntale Salude Guido Que? Salude Guido Que las dos son pelotudas Dale chupa La concha de tu madre Pará 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 Che La retriba Que es la bandera argentina? Que es la bandera argentina? No, no se que activaste boludo Está en la defensa del chat Si, está lo desactivado Perdona Pero desactivala Y si no te puedo pegar Venga, venga, venga Venga, venga, venga la milancha Pero que no pegó a lo que es eso? Desactivá la cosa? Chuuu, caíte de cabeza Aterrizó con la frente Si Pará que te llegaba al Oh, pará que me caí Si seré tarado Esta no es tu lancha? No, acá estoy yo boludo Ah, acá tenés otra, no me lo palo Pará, no, no hijo No es tu lancha Vos guayas, activaviste la defensa Si Esta es por eso lo que te выглядит ¿Ves? Te lo pego la puta madre I de la puta madre Chupan No, no podés acceder a tu samba Cuando la defensa del lleno de estallad del activado ¿Quieres seguir esperando a Fito que mande la carrera? Ah, dale Ah, rap, dale, boludo, vetele ¡Para la concha de su hermano! ¿Por qué no descaron ustedes carrera? Me hicieron mierda ¿Este es que íbamos a cerrar el orto? ¿Y qué mierda pongo? Una de las que ya jugamos Sí, sí Sí Se me ahogó el tipo Boludo total Boludo, boludo Boludo total ¿Qué carajos? Se puede comprar mamote, patiote militar Pa, pa, pa De la mierda Quiero despegar el avión, boludo. Hace mucho tiempo no manejo el... privado. No tengo... Cuidado con el rufo, lego. Cómo se descarga, cómo se descarga en rapa? Creo que te lo explicamos 10 veces, tute. Si, mete la pija llena, boludo. Buscalo en YouTube y te lo vas a encontrar, boludo. Entonces descargar algo. Claro. Claro. Ah, pues está, perdón. No me dio nada. ¿Cuál era la radio buena, Wazor? ¿Eh? Motomami. Motomami se llama el tour de... Motomami, ¿cuál es? No, 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 no. No estaría encontrado. Ah, acá está, acá está. A ver, igual sorpeseto, Chopper. Estoy en elido, pelotón. Pará, pará. Ah no, es Jere. Ah no, es Jere. No invitan poco. Si vos estás, Doc. No invitan a nadie, boludo. No, está Jere, boludo. No, boludo invitan a todos. No, invitan a todos. No, sos un boludo. Eso va a la unir, boludo. ¿Quién fue? Ah, boludo. Es lo todo. Un poco GTA, boludo. Mamita, que bobis. Bermude sobre batalla. No hay plazas. Tiene nuestro apoyo. Ahí estamos. Pero, perdón. Faltaba un pulpar. No, Edu se está viniendo. No, sos... Se está viniendo Edu. No, no lo esperes. Encima Hacker, boludo. Se va acá. Se va a la arrea. Se va a la arrea, boludo. Se va a la arrea en el... Se fue. En el tanque de Nafta. Chaco de Eduardo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Arraga, arraga. Arraga, arraga. Fito, fitofito, fitofito. Arraga, arraga. Fito, fitofito, fitofito. Ponete el de bestate. Debe, 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 debe. Agarrate, Ferpa. Mañana habrá un tractorazo. Sí. Por todo oriano que cobraste, pelotudo. De bestate. A ver, a ver, a puto de mierda. Para allá ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? The Veste 8 No lo estoy encontrando Ahí está Uh, colorcito, caca ¿Quién usa el negro, boludo? ¿Vos sos rosa, boludo? ¿Por qué no está el traje amarillo? Ahí está Dale, vos sos rosa, no rompalo, boludo No me gusta, me lo quiero cambiar, boludo Soy rosa chingón Bobby Pero me está no molesta ningún color de los demás ¿Por qué no me ponga mal el color? Sí, estoy pelotudo Lo importante es que está la de Arrayca jugosa Tenés que cerrar Cerró al medio ¿Qué está el traje, boludo? Arrancando para la derecha Arrancando para la derecha El GPC no está neutralizado, parece Yo Chopan Chupan, aperba No, yo también Me chocó, me chocó un fitón No, 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 no A, bueno Estoy escuchando un reggaetoncito No, si vas a llorar, purita Un reggaetoncito Gustavo, bueno el flow, güey No, no me pegue la buena No, Doc No, Doc No, Doc No, Doc No, Doc Concha de tu madre, Doc No, no, Rafa, sos un idiota, güey Gracias, Daniel Qué tipo, qué tipo pito duro que es el tío Qué tipo pito duro Chupan, chupan No llega mal, bolue No, no, tranquilo que ha llegado Si, 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 hay algo que pasa es llegar a todos lados Claro Esta que jugamos ayer, no? Son todos iguales Vaya, estoy viendo un porongo azul allá, bolue Bueno Qué es el chingon este? ¿Ya estás grabando turde? No, todavía no ¿Cuándo empezas a grabar boludo? No, se graba después boludo, cuando ya... Será el final boludo, nunca grabaste un clip? No, chao doc Si lo he hecho, pero la verdad ¿Crees que te expliquemos cómo grabar un clip? ¿Crees que te expliquemos? No No, me choqué sola Concha de tu madre Toma la garrafa Toma, forro Pillo mierda ¿Alguien más atrás todavía? ¿Que vos quisiste? No, fue su... Ferpa 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 me quiso... Ferpa me quiso tirar y le salió un tiro por la culana Si, ¿Vos quisiste jugar o no? No Purita Vamos por Roberto Bueno, la bola No No Vamos a tirar al diarreico No Raspa la concha de tu madre Agarra, raspa, agarra No voy a hacer alianza, mato, no lo intentes Ah, eso suena aburrido, boludo Te voy a hacer mierda No Uff Bolita ¿Pasaste largo? No, Warzone Como si no tuvieras anteojos No, Warzone No quiero No quiero Sos un tarado, boludo Como si no tuvieras anteojos, pasaste largo Se pasaron todos, boludo No, hay un pelotudo que se llama Warzone Hay un pelotudo que se llama Warzone Naguaso Tu para... Nooo jajajajajajajajajajajajajajajaja Cos chico huerto, boludo Como che inspiration Porro, Perpa, PRI memories Porafras Porfa, te estás embarrando cada dematida, tipo de puta No... Dicio, como Cornell Dícul происходит Mirá, yo te quería boicotear Jere, Rolto No es para el otro lado No entiendo nada, boludo No, me quedé cortina Boludo, tuve que ver el salto de Jere Con el campolino, boludo Estás re boludo, tanga Se maneja bárbaro este auto Chao, Doc Pa, doctor Doctor ¿Qué hice? ¿A dónde lo hice, doctor? No, un castillo toquete Me fui a la mierda No, no entra No, no entra ¿Qué es eso? No, no tire para el otro lado Si, lo puse Lo puse de costado, bárbaro Si, yo también No, y ahora Uh, lo metí de acá No, si sos un tarado Si, serás pelotudo Ay, casi me tocan, boludo No, Rafa No, sos un tarado Si, serás pelotudo Ay, casi me tocan, boludo No, Rafa No, sos un tarado Te guste ¿Qué es este flamenco que estoy escuchando, boludo? No sé, no sé, boludo Montomami Ese marrón caca le voy a hacer mierda, boludo Soletito Soletito ¿Qué pasó, Daniel? Dale, dale, dale Apurate, dale La puse con un palito Che, ¿cómo es que el peseto está primero, boludo? Toma la groma No, porque está callado, boludo No estoy en primer igual, eh Sí, que ver, pelotudo Y que si no estaría callado, boludo No estaría golpeado a todo el mundo Lo dije, ¿cómo es que el peseto está primero? Carajo, te dije que está callado Es que te fuiste cerrando, vos Sí, porque no quiere levantar sospecha ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Guazor Tener los cables de la cabeza pelados, boludo No entendés nada, no entendés No entendés No entendés No entendés Te falla, te falla el carburador ¿Qué tiene que ver? Si yo le dije, ¿cómo es que el peseto está primero? Y vos me decís, no ves que está callado ¿Qué tiene que ver, pelotudo? ¿Cuál es? Si, por... Te falla el carburador, Guazor Son medio cortina, son medio cortina Qué viejo que está Qué viejo que está Dale, ponete, dale, agarra Se culieron los primeros Si, está andado para un fire nonstop, boludo No, anda a verlo Anda a verlo, anda a verlo, dale Espera, mierda Ya, dame Bora ¿A quién revolvearon? A mí Alzar un chico Dale, Jere Alzar un chico Uy, que bien que la hice Ay, boludo, de verdad Vos eras, Jere El colo me roba, boludo Jere, me fe la mierda No, me la hice contra un palo, boludo Soy un idiota Tengo que volver a agujar el repa Nooo Cago Que se estanga, boludo Tengo que volver a agujar el repa, boludo Me quedé cortina ¿Qué hace Palenque peleando a la punta? Jere, frena, Jere, frena Jere, frena Nooo Palenque Ah, Quirón cae igual Otra vez no, otra vez no Nooo Nooo Pero los de adelante no se dan, boludo Dale Nooo Pesito, te la diste contra el poste de luz Si, contra la luz, boludo Contra el poste de luz No se, boludo Uy, rápida, casi creo el nombre No se, contra la luz No se, contra la luz No se, contra la luz Qué querés hacer Puto de mierda Nooo El blanco quiso ser mal Ali, chey El gris, boludo El gris El gris, que blanco Corré por tu vida, Ferpa Gris, qué color de mierda, guasso Es huevete, vidita Eso es un problema, flaco Ferpa Fue si que es un color de mierda Pues no me rompas las pelotas Ferpa Nooo Empujalo, rap Me fui el carajo Soy un pelotudo, boludo Lo quise empujar y me salió mal, boludo Nooo, es un peligro esto Esto termina mal Esto termina mal Esto termina mal La concha de tu madre Ay, dios, está el cohete Nooo Que se la dieron contra el dios Es un pelito en medio, boludo Ay, se cayó el pote No, Rafa, estás al olagazo Rafa, le va como Alberto, boludo, mira Está al olagazo Si, eh, y tú te... Y tú te... ¿Dónde está, boludo? Esto es que atrae de todo, hijo de puta Esto es que atrae de todo No, el servicio Y yo Ay, le llegué, boludo Nooo Nooo Decreto Chau Gracias a Guasas por el empujancito Es volado, dale el servicio, boludo Es un coutrullo, eh Vale, ponte la van a chupar un No va a estar mal No llego, Guasasas No llego, Guasasas Que cagorra apareció No llego Que cagón que sos Purita Reapareció No, Guasasas Ooooo Cae bien, boludo No lo puedo creer Cagón que sos Por dios No, no, no Se ha arrapado como el aire Cuanto tiempo va a estar en el aire el servicio a este, boludo Tiene que reaparecer apenas subir Tiene que reaparecer apenas subir No, encima cae como el ojete Y dejo Jajaja Tu... Ferpa, te veo de poca vida Ay... Ay... Al cerullo No, y este que hace? No, 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 dale hijo de puta! No, no puedo creerlo, hijo de puta, hombre Me siento, menos mal que derecho trae, boludo Si no... No, no Sos un cojido, joder Nooo No, al pedo, guaso, la víctima, boludo Ya, boludo Si querés, boludo, si le pegan todo, boludo Nooo Rafa, Rafa Rafa Fue delicia Boludo, 80 metros y si morrido Si, si, lo logré todo No entiendo como, no se bugeo, boludo Tomo No, no se va a dar más corto con el pute Jute, no nos conviene Nooo Ahí está, boludo Llego peseto para desempatar, boludo Llego peseto para desempatar, boludo Llego peseto para desempatar, boludo Ah, Rafa Ah, Rafa Chau, Ferpa Nooo No cae derecho Ahí está Ferpa ¿Quién va a séptimo? Yo No No, pero Rafa Ya te estoy mirando de cerca a Totono No Igual estamos todos juntos, boludo Si, ya sé, pero vos sos el último, boludo No, peseto, como acabo de encontrar a la ahí ¿Quién va a desempatar? Nooo Llego peseto Ahí estamos Me emparejo Daniel Me emparejo el cerullo No, no No, no Es una pelota de ping pong chopan, boludo Si, si, si Estamos en la recta de la muerte ¿Quién va a ver? No, no se agomada, boludo ¿Quién? Trece puntos Nooo ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No, voy a hacer el séptimo y voy a jugar pasacambios, pelotudo Dale, Gobi Dale, dale Dale, talado Traje, chame No, vas a juntarnos por internet Ahí, cubido A pasar cambios Va a ferpa primero, boludo No, no es ferpa No, es guaso ¡Es guaso! No, para, raspa, raspa, no A mí no, no seas boludo Toca, hazlo mierda por favor el cagón frero necesite escuchar grito seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos no, ferpa esta es la mejor esta es la mejor este es un forro, bludo esta manda por ser bueno termine ultimo, bludo no juego mas no, yo aca lo paso no, ahora viene el wallride nadie quiere pasar, boludo no este es el orto, boludo esto termine mal no, hijo de puta, boludo si, llegue no, 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 no solo yo, solo yo bien, soy yo dale, pulita, pasa doc, no nos conviene, doc te vas a sacar vos tambien, doc doc come la manzana, doc come la manzana, doc voy a explotar, no, caí mal caí bien no, caí mal, boludo quedan el 2 contra tute en la final que hijo de puta tute, boludo te juro que te deseo la muerte, boludo pota que te deseo que hay un colectivo hijo de puta que te cague la vida, que te quedes paralíticos siiii siiii que hijo de puta boludo boludo que hijo de puta que cogido siiii 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 sii quien quedo ultimo? el... el somrete este, boludo como me los cogí que cogido no, tu como te salvaste ahi, boludo en cual? en la rampa, boludo, estamos quedando palos ay, doc tuve, esperes pa lo ves a ni como la otra a tremear? no, voy a hacer el futuro es excelente en donde tremea? Twitch a ver Bonavita 7? no, se llama Gordo Perpa Gordo Perpa somos lo que somos y estamos lo que estamos a quien le gano la final? el Gordo Manzano? no me la pica como Maroon 5 es amigo el suyo este Roberto? que? es amigo suyo? si eso es un no que clase de amigo es? no, estoy viendo que un una, un como es esto? un usuario de twitter tiene el mismo logo que Tecnolin un que? un usuario de twitter tiene el mismo logo que Tecnolin, mirá fanático no, boludo este es copyright denuncialo, hacete millonario ya lo estoy denunciando denunciar a CryptoPlays nooo Roberto brudo mira el individuo mira el individuo que mande es Robert Rojas gordo y chiquito no, boludo el logo de Tecnolin que carajo que paso? que paso? como? como la cubri enterrando? quien tiene el logo tecnolin? no se... el logo roja mas chiquito jajajajaja es el tipo mas hinchabrca eje cara de boca pero vende crypto ¿Es igual el boludo? es el bostero mas sabio se lo conoce Esa es la pelea Es esa pelea Esclavate un fumo a algún chiche, Rafa Se le envíe la denuncia Pero boludo, vos también sacaste un logo genérico en internet Le va a caer la federal Que esperas, boludo Le va a caer la federal Hoy no duerme Y si duermes en la cárcel Y entra por la ventana Encima con la cripto Duerme en la misma parcela que casi torto Boludo, no lo podes romper el orto y hacete millonario Eso es claro De hecho la página donde las... No, pero igual me parece que ese tiene pinta que me... Que le salgo scrim, ni siquiera lo hizo él Porque está... No, no tiene cara como me está disparando, boludo Tiene la resolución de... No No ¡Suscríbete! Tiene la velocidad ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! No, 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 no.